¿Cómo estás, hermano Edgar? Bien, ¿y tú? ¿Ya listo para el salto? ¡Uh, bien! ¿Con quién vienes, Edgar? Con él, Elizabeth. Elizabeth. Mi hermano, su novia. Y Irene, ahí están. Ok, Rubén, ¿es tu carnal? Simón. Uh, lo hizo muy bien, espero que salgas igual tú. Espero que sea genético. Sale, pues. ¿A quién le dedicas tu salto, hermano? Mi bebé. Juan Nielsen. Bien, con todo cariño, Juan Nielsen. Y estamos a punto de subir ese avión y en media hora, 20 minutos, estamos saltando, ¿ok? Está, caliente. Muchas gracias. Soy Samuel Pazquez, tu instructor de confianza. Excelente, ya salvemos, andamos. Todo el mundo de confianza. ¡Vámonos! ¡Ya estamos volando, Lesslie! ¡Vamos a 5 minutos para saltar! Ya está. ¿Cuántos pies estamos? ¿Cuántos pies? ¡Vamos a 5 minutos! ¡Vamos a 5 minutos! ¡Vamos a 5 minutos! ¡Vamos! 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 ¡Sky de Guadalajara! ¡Vamos! ¡Gracias por tu confianza! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!